Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo Masha Talks de esta semana. Como les comentaba el martes, solamente por esta semana tenemos dos Masha Talks, porque fueron los Russian Tests y obviamente había mucho tema de qué hablar. Así que vámonos con eso. A grandes rasgos vimos rutinas nuevas, todavía a lo mejor no completas o que no han tomado la forma que deberían, porque es el inicio de la temporada, pero sobre todo venimos regresando de una pandemia que tuvo a los patinadores fuera del hielo durante meses. Evgenia Medvedev se presentó a la competencia sin entrenador. No iba Brian Orser, pero eso no quita que en todo momento estuvieron en contacto todo el tiempo, durante los calentamientos y al final de la rutina. Brian no dejó de ver las rutinas, le estuvo dando indicaciones a Evgenia. ¿Y cómo la vimos? En el programa largo tuvo un par de errores, se veía un poco insegura en sus saltos. En el programa largo se equivocó un poco más, incluso tuvo una caída muy tonta intentando hacer una vuelta de carro en la secuencia de pasos. Y por un lado estuvo muy bien que lo tomara de buena manera, bobeando un poco, haciendo cara de... Pero no sé si era el escenario correcto para hacer ese tipo de caras chistosas, porque a fin de cuentas estás enfrente de la federación rusa. Entonces no lo sé, no sé cómo lo tomó en la federación. No es tan grave, también por ahí hizo algún salto sencillo en la rutina. Pero bueno, a lo mejor no, no querían arriesgar hasta este momento y también es difícil estar sin el entrenador. Entonces no la vimos en su mejor momento, pero reconozcamos que ha habido una mejoría desde que cambió con Brian Orser y hubo estos cambios de técnica y de entrenamiento y demás. Creo que Evgenia todavía puede mejorar durante la temporada. Esperemos que así sea, porque todos la queremos muchísimo. Alina Zahitova decidió no competir. Y no la juzgamos, ya es campeona olímpica, puede hacer lo que quiera. Mucha gente la criticó por haber decidido no competir en estos Russian Tests. Entendamos que ahora acaba de entrar a la universidad y por otro lado va a ser presentadora del programa de televisión Ice Age. Y está muy emocionada con esto, así que gente, déjenle en paz. No la critiquen, ya ganó las olimpiadas. Si ustedes ya hubieran completado todos los sueños que tenían en la vida, no querrían buscar otras opciones. Déjenle en paz, que sea feliz. Alina, felicidades, siga haciendo lo que quieras hacer, porque todavía tienes mucho que dar. En el caso específico de Elisabetta Tukkamesheva, cuando el programa corto se abrió en el triple axel. Y eso al parecer cambió totalmente la actitud que tenía en el programa y ya no le echó tantas ganas. En el programa largo, a pesar de que tuvo la falla en el triple axel, sabemos que ese triple axel lo tiene. Le faltó un poco de rotación, pero sabemos que lo puede hacer. Estuvo fuera del hielo meses, así que todavía tiene chance. Pero en general el programa largo la vimos mucho mejor. No me fascinó la elección de música y coreografía, pero eso es muy personal. En realidad la vimos mucho mejor. Le falta todavía recuperar un poco la técnica que tenía el año pasado, pero se vio sólida y estuvo peleando los altos. Así que todavía hay chance de mejorar. Ahora, todo el mundo estaba esperando estos version tests por el drama de Eteri y Plushenko. Todos los ojos estaban puestos sobre las ex Eteri porque querían ver cómo estaban patinando bajo la tutela de Plushenko. Así que cada vez que una de ellas estaba en el hielo, todos los ojos estaban encima para criticar o para aplaudir. No lo sé. Pero el punto es que debe haber sido una presión impresionante tanto para Elena como Alexandra Trusova. Y en el caso de Elena Costornaia, sí le costó un poco. Se veía un poco nerviosa en el programa corto. Tuvo errores, no la vimos como solemos verla. Y por ahí se rumora que ya perdió el triple Axel, que no ha estado patinando tan bien. No lo sabemos y no nos consta. Pero sí debo reconocer que en el programa corto no la vimos fluir tanto. Estaba un poco preocupada, estaba un poco tensa y salió algo decepcionada. Y que no se presenta al programa largo. Ella anunció que tenía una lesión. Yo no sé si la lesión sea cierta o no. Nuevamente, no nos consta. Puede ser que sí, puede ser que no. Sea como sea, hay que darle chance. La temporada está iniciando. Las rutinas, como dijimos, son rutinas nuevas para todos. Para ella incluso, el hecho de haber sido la última de Ete y que se haya cambiado con Plushenko, pues le dio menos tiempo para practicar con él y para adaptarse a esta nueva rutina y demás. Así que no la juzguemos. Es muy temprano para criticar. Vamos a esperarnos un poco más a que la temporada arranque ya en forma y que ella tenga también un poquito más de tiempo para patinar con Plushenko. Ya veremos y ya diremos. Pero para mí, en lo personal, la Elena Costornaya es una de mis patinadoras favoritas. Así que vamos a darle chance y vamos a darle el beneficio de la duda. Y ojalá, la próxima vez que la veamos patinar, la veamos patinar hermoso y fluida, como solemos verla en competencia. Entremos en lo fuerte. Alexandra Trusova, qué bárbara, porque está patinando impresionante. Y las niñas de Eteri ni se diga. Así que aquí les voy a presentar mi top 3 de presentaciones favoritas en estos Senior Russian Tests. Y vamos con el número 3. Y justamente para mí el número 3 fue Alexandra Trusova, que la vi patinar mucho más madura, ya se veía como un poco más adulta, más fuerte. A lo mejor en las rutinas le faltó un poco de coreografía a mi forma de ver, pero lo que sí destacó totalmente fue una técnica mucho más sólida y me encantó verla bajo la tutela de Plushenko. Esta niña parece que no le movieron nada. Llegó como si nada a patinar peleando los saltos. Me encantó. Me encantó y creo que es un buen pronóstico para lo que viene en el resto de la temporada. Y ahora vámonos con el número 2. Y el número 2 es Camila Valiendo. Que vimos un programa corto impecable que me fascinó. Que Bárbara se veía hermosa en el hielo. Y en el programa largo tuvo un pequeño error al inicio de la rutina, pero en realidad fuera de eso la vimos, como todas las alumnas de Eteri, siempre consistente, constante, patinó divino, patinó hermoso. Me encantó su rutina del bolero de Ravel. Es de lo mejor que hay, no que sorprenda. Todos sabemos que las alumnas de Eteri siempre son bastante limpias. Creo que le esperan muy buenas cosas en lo que viene de la temporada. Y ahora vámonos con el número 1. Y para mí el número 1 definitivamente fue Ana Shcherbakova. Nuevamente en el programa corto, al igual que Camila Valieva, tuvo un programa corto impecable y sin errores, espectacular. En el programa largo se cayó en el cuádruple tolu, le faltó un poco de rotación, pero se ve que lo tiene, todavía lo tiene. Nuevamente, repito, todas estas patinadoras tuvieron que dejar de patinar algunos meses, tienen programas nuevos, apenas se están empezando a adaptar, pero en general la rutina estuvo muy bien. Me encantó la coreografía del programa largo, la música siento que le va, se ve como una muñeca en el hielo, muy limpia, muy consistente, el rasgo característico de las alumnas de Eteri. Chicos, este fue mi número 3, espero que les haya gustado y por favor no dejen de ponerme en los comentarios para ustedes quién fue la mejor, qué piensan que venga la temporada, cómo creen que se vayan colocando más adelante de aquí a lo que resta del año. Y amigos, la noticia de último momento, no me la creo, Evgenia Medvedeva se regresó con Eteritut Beritze. Como bien les decía, había estado en contacto con Brian Orser, en todo momento tenía su celular en la mano, pero sabemos que esta pandemia no le permitió regresar a Canadá, así que Evgenia estaba entrenando con Tatiana Tarasova y en todo momento estaba en contacto con Brian Orser, pero estos entrenamientos no le estaban permitiendo llegar al nivel que quería, además con la lesión que tiene en la espalda todavía se volvía más complicado. Finalmente tomó la decisión de regresar con Eteri, lo anunciaron, ya tuvo su primera práctica con ella y Dios mío, qué chisme, por Dios, no me la puedo creer. ¿Es una buena decisión? No lo sé. A fin de cuentas Eteri fue quien la llevó a la medalla olímpica. Sabemos que todos esos años de logros y de éxitos para Evgenia fueron gracias a Eteri. Entonces puede ser que haya sido una buena jugada, una buena decisión, pero no inventen, después de dos años de haber entrenado con Brian Orser y regresar con Eteri y hacen la publicación, bueno, por Dios, este fue el chisme del momento. Así que esperemos que pueda recuperarse de la lesión de la espalda que tiene y ya la veremos en unos días al lado de Eteri. Los headlines de todos los periódicos se van a poner chonchos. Espero sus comentarios. Por favor, compartan este video si les gustó, denle like. Y niños, oigan, no dejen de suscribirse a mi canal, por favor, que muchos de ustedes me ven y no sean suscritos. Así que los espero, por favor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo Masha Talks. Yo soy Masha y recuerden que el café se toma con lleno. ¡Gracias! ¡Gracias!